Y mientras tanto la comuna capitalina anunció esta noche una serie de operativos para el control de vehículos pesados. La policía municipal de tránsito supervisará desde la documentación del vehículo, el piloto, hasta el estado del automotor. Las acciones iniciarán el próximo lunes. Durante estos operativos que vamos a mantener en diferentes puntos de la ciudad, en lo que corresponde a la PMT de Ciudad de Guatemala, está el poder verificar que carguen la documentación respectiva del piloto del vehículo, que estén circulando dentro de un límite de velocidad establecido, y ante todo que hagan las paradas debidamente autorizadas, porque ese es uno de los mayores problemas. Los operativos van a aumentar. Si ellos se quejaban de que tienen multas, nosotros les volvemos a recalcar que las multas van a seguir si siguen las irresponsabilidades. ¿Por qué motivo durante este trimestre? Porque es el operativo que inicia para evitar incidentes vehiculares durante las fiestas de fin de año, de las cuales ya nos estamos preparando. Tómese en cuenta que se va a pedir la licencia, tarjeta de circulación y tarjeta de operación.